Nuestro suelo pélvico está implicado en funciones diarias muy importantes, como es la defecación, la vida sexual, como es la continencia, como es esa libertad de sentirnos a gusto y tranquilo, saltando, riéndonos, haciendo cualquier actividad sin miedo a tener pérdidas de orina, sin miedo a tener dolor, sin miedo a perder el control de nuestro cuerpo. Para eso está este curso de Conecta y Protege tu Suelo Pélvico, para conseguirte acompañarte y ayudarte a tomar por fin el control de tu salud y de tu cuerpo. A lo largo del curso vas a poder aprender todas las estrategias necesarias para cuidar tu suelo pélvico en el día a día. Además, entenderás mejor su anatomía, conectarás con esta parte del cuerpo que muchas veces está tan olvidada y trabajaremos temas como es la relajación, el fortalecimiento y la sexualidad, cómo nos relacionamos con nuestro suelo pélvico y de esta manera poder ya no solo protegerlo, sino también rehabilitarlo, cuidarlo, fortalecerlo y ganar todas esas herramientas que nos permitan tener control total sobre una parte de nuestro cuerpo tan importante como es nuestro suelo pélvico. Espero que te guste y te pienso ayudar y guiar durante todo el proceso. Nos vemos dentro. ¡Gracias!